Año 1912, 15 de abril, 2.30 de la mañana. Una tragedia, pocos sobrevivientes, una gran historia de amor. Y un corazón de diamante, que Rhodes no tuvo todo el tiempo, pero lo lanzó al océano. Un equipo de exploradores se dispone a encontrarlo. Pero en vez del diamante, encuentran algo mejor. Si, es Jack. Cuando un viaje termina, otro comienza. El paciente vivirá. El paciente vivirá. El paciente vivirá. El fenómeno. ¡Suscríbete al canal! Todo es diferente, ahora él está en un mundo completamente nuevo, pero ¿qué pasa cuando todo lo que sabías se ha ido? Y debes vivir la vida de nuevo en un lugar desconocido. ¡Jack Rose está muerta! ¡No es cierto! En este verano, Jack está de vuelta. Titanic, el regreso de Jack. ¡Suscríbete al canal!